Hace poco un crediziano en el vídeo de Preguntando al Peri me realizó una pregunta y automáticamente me saltó la bombilla y pensé De esto podría, podría servir ¿Qué pasa Clero? ¿Todo bien? Todos sabemos que el que se mete en el mundo del coleccionismo tiene que estar preparado para sacar la billetera en todos los sentidos Vale, hay juegos bastante baratos y sobre todo si empiezas a coleccionar desde Playstation 2 para adelante Pero sin dagas desde el mercado de Nintendo NES, Super Nintendo para adelante Puede ser que te dé un microinfarto o incluso puedes hasta broncoaspirar, ¿vale? Que te puedes quedar en el sitio El mercado del coleccionista es bastante caro, ya sabéis, por el tema del cartón y algunos videojuegos han especulado o se supone que tienen precio de mercado Hoy quiero, eh, hoy quiero mirar realmente los videojuegos, andale, si haremos algún vídeo, alguna foto Miraremos un poco el mercado de algunos videojuegos, el valor que tiene y por cuánto puede costar comprándolo en páginas como AliExpress, páginas chinas Para ver si realmente vale la pena Ya os digo yo que vale la pena porque son juegos que se pueden encontrar por 11 pavos, los clónicos, los falsos O te puedes encontrar incluso los 10x1, 15x1, 100x1 y tienes todos los videojuegos ahí Luego analizaremos ya interiormente, más amorosamente, el significado de coleccionar esas joyas Porque claro, señores, no es lo mismo, no es lo mismo coleccionar ahora, empezar ¿Qué tal ahora? Quiero os quitaba por tenernos desde el año 2000 Oye, tío, oye, soy Rín Pedro, tío, que me apunto Tengo cosas que decir Tío, que soy yo, Rín Pedro Hola Hola, tío Hola ¿Qué pasa? Peri Hombre, Rín ¿Qué pasa, tío? 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 ¿Me apunto, eh? ¿Qué pasa, tío, o qué? ¿Karón? ¿Sí o qué? ¿Te mola el tema? Sí, sí Joder, qué susto me has dado, tío, de verdad Es que he flipado un poco ¿Sabes? ¿Le dejamos entrar, o qué? ¿Sí o no? ¿Sí? Claro que sí, hombre Que ríes, colega Venga, Rín, vente Vamos a palicar un ratito Vamos, vamos, venga Vale, mete el transporte Bueno, Peri, pues nada, tío Lo que te decía Tengo aquí unas repros de cositas, tío Que me volvía a que subieras Volvía a ver un poco el mercado y tal Si vale la pena, ¿no? Sí, mira, tengo por aquí Tú, antes de empezar, quiero algo salvo Anda, coño Si son el Peri y Rín Pedro ¿De qué estarán hablando estos cabrones? ¿Tengo aquí una que se te van a caer un guasón? A ver, cuéntame más Esa es la Peri y esas intimidades terribles Uy, vaya temón que han elegido Yo aquí también tengo un par de cositas que decir Igual hago mi viejo truco del salto de pantalla Sí, sí, sí Y me uno a ellos, así que Arriba, arriba Abajo, abajo Izquierda, derecha A B Select Y Start Cositas de Mega Drive, de Game Boy Hostia, mira a Charlie Hostia, Charlie ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, cabrones? ¿Pero cómo has llegado aquí? Pues haciendo mi viejo truco de Konami, macho Ya sabéis que Hay muchos trucos para saltar pantallas, ¿no? Pues aquí estoy Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Sabes de qué va el tema? No, veo que te ha molado el tema ¿Quieres estar aquí o qué? Tío, os he visto que estabais ahí En YouTube Hablando de cositas repro Y he dicho A ver qué se cuece por ahí Así que aquí estamos Grande, muy grande Venga, continuamos El tema era El tema de las repros El precio de las repros, ¿no? Y el precio de los juegos originales La cuestión es Claro, es obvio Que la gente va a decirte Que es mejor un juego original Pero claro Si te pones a mirar El poder adictivo de cada persona Y lo que vale cada videojuego Te hace como entredudar, ¿vale? Yo sé que Rin Tiene por ahí un par Un par de juegos así Crónicos Que ahora con la edición Májina de YouTube Haremos un pequeño paneo Para que lo veáis Entonces, Charlie Como ese que os ha tocado Es mejor que nos hable Que nos hable Lo que siente, ¿no? Con un videojuego así Vale La cuestión es que Eso que has dicho De que es mejor El videojuego original Bueno Relativamente ¿Es mejor para quién? ¿Para un coleccionista? Porque para un coleccionista Puede tener mucha importancia Que el juego sea original Pero para una persona Que solo lo quiere jugar Que le dé igual La colección Que le dé igual Que sea repro O no repro Que tenga la portada O que solo esté el cartucho Para una persona Que solo quiere jugarlo Que hay muchísimos gamers De hecho, la mayoría de la gente Solo quiere jugar Por eso muchísima gente Juega con lo digital Y le dé igual El cartucho Le dé igual La caja Le dé igual Todo eso Lo que quiere es jugar Y punto, ¿no? Entonces, para una persona así Poder jugar En su consola original Con un juego Aunque no sea original Pues Le hace Le hace la función perfectamente Y encima Pues se ahorra Una cantidad de tela De dinero Vamos Enorme Así que ¿Hasta qué punto Hasta qué punto es importante Que sea original O que no sea original? ¿Para los coleccionistas? ¿Para los demás? ¿Vosotros qué opináis? Yo opino que Bueno, lo que tú dices Estoy completamente de acuerdo, tío Puedes jugar en tu casa Por ejemplo, en Never Drive Ahí tenías todo el catálogo De la consola Le falta que te gastaras pasta Pero Si quieres ser un poco más nostálgico Quieres tenerlo Como más en físico Más tal Pues, por ejemplo Yo tengo este de Mega Drive Por ejemplo, Castlevania Como que está Es para tener juegos caros Yo Esta cosa Y tú lo puedes coger Y jugar En tu consola ¿Sabes? Y ya está Que lo tengamos Con su manual Su historia Y lo ves ahí Y es una repro Pero bueno Es que hace ilusión tenerlo Y no puedes tener Por ejemplo, original Porque vale un pastizal Es una buena opción Como lo que te comento Del Ever Drive Que también es otra Muy buena opción Pero el Ever Drive Sabe caro Si te puedes pensarlo Bueno La inversión principal La edición inicial Es cara Luego, claro Luego puedes poner ahí Pero te salga Del pito manolito Claro, el Ever Drive Son unos 50 pavos Pero 50 pavos Es lo que te vale En dos juegos Y puedes tener El catálogo entero Así que caro El catálogo entero Total Claro, claro Porque hay juegos Que están traducidos Por fans y tal Lo puedes tener ahí Pues su versión En castellano Y tal Está guay Si queréis Bueno, también tengo De Game Point Y de Famicom De Nintendo Rigen Tengo una pregunta Para ti Muchos debates De esto De tema de coleccionista De gamers Claro, dicen Es que el tema De emulación En ordenador Si juegas Pero no es la misma Sensación Que jugar con tu consola Yo estoy ahí Muy con ellos Vale Pues no es lo mismo Coger tu Mega Drive Y jugar ese videojuego Con un repro Las sensaciones Como tener un videojuego Realmente original Jugando ¿Sientes ese sentimiento Por ese videojuego? Bueno Si, bueno Lo que haces es engañarte Te autoengañas Que es el juego original Te lo pones ahí Hasta No sé Esta temática Es como también decir Que jugarlo en teletubo O en tele actual No sé Eso va cada uno Con el Con su gusto Con tal Yo mismo Pues te voy a jugar Este juego O ahí y tal Que tiro de Ever Drive Un juego que no tengo Y soy tan feliz jugando ¿Lo entiendes? Que tampoco Si que me gusta De Relon físico Pero hay juegos Que aún no he comprado Que no he podido comprar O que no sé Si voy a poder comprar Lo que pasa es que yo creo Que son cosas distintas Una cosa es jugar Con un Ever Drive Roms Y otra cosa es Un cartucho físico Que sea repro ¿Vale? Yo creo que son cosas Muy distintas Uno es una copia del juego Tal y como era el juego Original Y lo otro es una emulación Y lo otro es una emulación O sea yo creo que son O sea son dos cosas distintas Es que yo creo que hay Repros que son copias De la De lo que es el chip Entero O sea lo que copian Es la información A otro chip Y lo ponen dentro De otra caja Y luego las roms Son ya emuladas Yo creo que son cosas distintas O sea que hay de las dos cosas Y que puedas elegir la que sea Y tengo otra pregunta Muy importante para Pedro Que es Pedro ¿Tú tienes algún juego original? Sí Sí que tengo Sí que tengo Es verdad que he sido muy pirata Pero sí que tengo originales Sí que tengo Yo te puedo decir Que yo no tengo ninguno pirata Y muchas veces los tengo Los tengo hasta en el carrito Para pillármelos Porque pienso Hostia Es que es un Castlevania Es un Mega Man Y por 16 pavos No pierdo nada Pero luego No sé por qué No me da por pillarlos Y claro Es que es claro ¿Cuánto vale un Mega Man De Mega Drive? ¿Cuánto vale un Castlevania De Mega Drive? Al final original No me lo voy a pillar en la vida Es así No me lo voy a pillar en la vida Mira te quiero enseñar Una cosa que me hizo Mi colega Tito Rico ¿Vale? Que es un juego de De Super Famicom ¿Ve? Su caja Que me la hizo él Es una repro Con su manual ¿Vale? Haremos Para la gente y tal Haremos un paneo Del videojuego este Para verlo bien Y el cartucho Está hecho un cartucho original Es que ponen aquí Nintendo Y todo el rollo Y la placa es original Lo que ha hecho Es cambiar la E-Prom Ha cogido un juego Guarro de Super Nintendo Pachenko Lo que sea Y la ha metido La E-Prom La ha metido la E-Prom Del Castlevania Y esto Esto es realmente Es como un juego original Tío Porque es Es todo original O sea Sí, sí, sí La E-Prom La E-Prom Que es la base del juego Bueno yo tengo Yo tengo por ahí En el ojo avisor Uno de Zelda Que está hasta traducido Al castellano Y tú tienes tu cartucho De Zelda Que encima está traducido Claro es que son Con pequeñas mejoras Claro es que Dentro de las repros Es que hay diferentes calidades Claro Eso es lo que también Hay que un poco Que tal Entonces claro El balance Ahora miraremos precios Vale De poner un videojuego Muy bueno En Ebay Y luego miraremos Un precio De un tema repro A ver Yo sé que es un tema Incandescente Porque la gente Que es coleccionista Nos va a decir A los tres Mira No es lo mismo Un juego original Que un clónico Vale No pero estamos de acuerdo En eso estamos Los tres de acuerdo No es lo mismo La cuestión es Vale la pena Cuando no te puedes gastar Ese dinero O prefieres Claro es que el rey Es Si eres muy purista Si eres muy purista Jamás vas a jugar A ese juego A no ser que Que sueltes la pasta Claro Ahora Si dices Pues mira A los juegos A los que no alcanzo Para comprármelos Pues por lo menos Los juego así Y los disfruto En la consola No en una No en un emulador En el PC Es que yo creo Que el tema Así de juegos Chinos De AliExpress Está más pasada Gente que Descubre De nuevo Este mundo Del videojuego Descubre Que hay videojuegos Que son muy Muy caros Y que no tiene Poder de sentido Para poder jugarlo Entonces Es una facilidad De decir Hostia Quiero meterme En este mundillo Pero no me quiero Gastar 400 500 O 1000 euros En un videojuego Con 16 Bueno No es lo mismo Pero me sacia Esas ganas De volver a jugar Con la Megara Y Super Nintendo Creo que realmente Va enfocado Para esa gente Para el tema Coercionista No Porque Vas a tener Los de decir Es que es repro No Bueno Para el tema Coercionista También te puedo dar Un pequeño enfoque Por ejemplo Yo tengo estos cartuchitos De Famicom Este y este Vale Que entre estos dos cartuchos Tengo prácticamente El catálogo entero De Famicom Esto que supone para mi Supone que yo puedo jugar Ahí en la consola Todos estos juegos Todos estos títulos Que ahora veremos los títulos Que vienen dentro En la Aliexpress Pero también Sirve para coleccionismo Porque yo por aquí Puedo probar un juego Si realmente me gusta Antes de comprarlo O sea Puedo descubrir aquí juegos Que no conocía Y jugarlos Y este juego Venece la pena comprarlo Entonces Te sirve un poco También como de guía Como los Overdrive Para luego comprar juegos Si realmente quieres coleccionar Es una buena opción De no tirarte ahí a lo loco A comprar juegos Al pum pum Y no sabes si es tan guapo O no tan guapo Y dices Esto que es Claro Porque con un gameplay Tampoco te puedes fiar Lo suyo es Probarlo tú Es como ver una película No te puedes fiar tampoco De lo que diga la gente Próbalo tú Y realmente Yo te puedes fiar De mí De Peri Que soy de Influencer Lo demás no Hombre Eso es una de las razones Por las que mucha gente Se ha comprado Por ejemplo Las consolas mini Porque venían juegos Que no los ibas a conseguir En Europa O que iban a ser carísimos O esos 20 juegos Si te tienes que comprar Todos los cartuchos Bueno Es un pastizal Porque ya Los megamanes Los castelvanias Y tal De Nintendo Este vamos hablando Pues Se está con el hachi Hasta el culo Hasta el culo Y claro Son todos Pues puestos juegos Que no vas a comprar Son juegos Que son difíciles de ver Raros Caros Entonces los tengo aquí Vale No es la Super Nintendo original Pero Oye Simula Y aparte Bueno La comodidad De que tú puedes ir Por HDMI Y te das tu consola pequeña A cualquier lado Porque no deja de ser Como una Raspberry Y es un producto oficial Para los puristas También Claro No es mismo llevarte tu consola Con todos los juegos Para que vaya Que llevarte esa pequeña cosa Con Para ganarnos los vicios Está guay Bueno Rin Yo creo que lo suya Sería entrar Por ejemplo Directamente En Aliexpress Ver un poco De un paneo Así de viejos Que tú Puedes decirnos Y luego ver Quedarnos con dos títulos Y irnos a EVAL ¿Vale? Para ver que tal está Y más que nada Va a decir Ojete Ojete Yo me he afeitado Para la ocasión ¿Os gusta la colonia Que me he puesto? Sí Huele muy bien Desde aquí ¿Eh? Pues mira Aquí estamos en Aliexpress Me he metido En este vendedor ¿Vale? Esta tienda Que hay Flight International 6 Co Y aquí pues Podemos ver A simple vista Cartuchos multi De Super Nintendo Como este Por ejemplo ¿Vale? Que aquí lo que hace Es que te viene 49 en 1 ¿Vale? Vemos aquí El juego Supongo que para aquí Vienen los títulos Que suelen venir Los cartuchos Aquí los tenemos Mira, mira Hay un título ahí Madre mía Los títulos Donkey Kong Super Bomberman 5 Bueno Super Mario Bros Hay algunos Aquí vi Y además guardan La partida En la batería Fijaos que lo ponen ahí Metroys Esto son Los Super Metroys Ya con eso Ya vale la pena Cartuchos Estos son Compríos A mí muchos ¿Sabes? Y está el Zero Mission Que es de la Advance ¿No? Sí El precio 25 pavos Y este cartucho Como ven aquí Es el americano Daría falta un adaptador O la consola Pues tocada ¿Vale? Tenemos los cartuchos De Mega Drive Bueno aquí en este caso Tenemos un 18 en 1 Voy a picar Para que lo veáis Los cartuchos De Mega Drive Repro Se sabe cuáles son Por esta mosca Que tenemos aquí ¿Lo veis? Sí, 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 sí Y ves igual a poco Un juego de Mega Drive Que tiene esta mosca Es una repro ¿Vale? Claramente Mira un aporte más En el pillo Está bastante bien Este es un multi Porque bueno Lleva también la mosca Por eso Quizá la repro Que más cuesta de ver Serían las japonesas Porque son los cartuchos Porque son los cartuchos Identicos que los Que los japones ¿No? Lo único que atrás No pone sega ¿Vale? Este es un juego de Mega Drive Que vale 20 pavos 218 en 1 ¿Pero con 218 están todos? ¿O viene alguno así en copia repetida? ¿No? Porque están todos ahí Hay muchos pillojogos Aquí los 18 son muchos Tío Claro es que son muchos El King Cavalier O sea el Cavalier on King Veo un Castlevania Mira Wonderboy El Twintel este Es un juego exclusivo de Japón Es un juego muy caro Tío Twintel Turbo All-Round también Juega Racco Turrica Thunder Force Debe decir Hay un montón de juegazos Sunsir Riders Hostia Espejados 2 Que es un juego carísimo Los Streets of Rage Es que está todo ahí Shadow Danger Por favor Ya me han ganado Madre mía En un momento dado Pues en vez de comprarte Un... En vez de comprar un cartuchillo de estos Que te hace la paño Yo lo que veo Yo lo que veo aquí importante Es eso que has dicho O sea Lo importante No es que el juego sea original O no original Es que Lo compres sabiendo lo que compras Otra cosa Es que te vendan una repro Al precio del original Y te estén timando ¿No? Entonces Eso ya no es lo mismo O sea Si tú decides comprar ese videojuego Así en plan repro Porque Es más barato O porque a ti te da igual Lo único que quieres Eso es jugar el juego Pues perfecto Otra cosa ya es cuando Te la quieren meter Y te quieren vender Pues una copia Moderna Por un juego original ¿No? ¿Qué pasa? Porque claro Al final la gente que empieza Con la adicción Que me pillan ¿Eh? Tuve ese juego Y dice Hostia Que lo vende por 200 Y este tipo Lo vende por 80 Que va He triunfado He triunfado Y te la meten Tornada Porque es que hay copias Que salen De puti madre ¿Sabes? Mira lo que os comento Por ejemplo Estoy viendo las Mega Drive Completas ¿Vale? En este caso Son las japonesas Que cuesta más Identificarlas como repros ¿Vale? En este caso Por ejemplo De abrir el Felius ¿Vale? Para que veáis La portada del juego Contra portada Hasta aquí Todo correctísimo Parece todo Vale todo original ¿Vale? Este juego Bueno normalmente Los juegos de Mega Drive Japoneses Atrás A ver si tengo Bueno aquí Lo enseño ¿Vale? Para que sepáis Que si es una reprono Atrás normalmente Hace un parneo RIM Luego ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale Si, si Atrás normalmente Pone SEGA En el cartucho ¿Vale? Lo pone en relieve En este caso En este cartucho Podría Nanko Este juego Uno de esos juegos Que pone atrás Nanko Igual que en el interior De la caja En el interior de la caja Donde va el cartucho Pone SEGA ¿Vale? Sí Y aquí también pone Nanko Normalmente Es una forma de detectar Si es repro o no ¿Vale? Pues los japoneses No se pueden abrir Los japoneses Hay que romperlo Para abrirlo No hay tornillos Como los palos Vale entonces Que sepáis Que el tema es este Que estos cartuchos No pone nada Atrás Ni en la dentro De la caja ¿Vale? Pero eso lo sabes Una vez que ya Te ha llegado a casa Claro Eso lo sabes Bueno si me decís Si vas a comprar Una repro En Wallapop En un sitio así En la Express Sabes que es una repro O sea Ya estás seguro Que es una repro Bueno Rin Es que yo Te digo Como te veo más experto Viendo los juegos Que hemos visto Yo sé que hay muchos Videojuegos ahí De muchísimo Muchísimo dinero ¿Vale? Son juegos ahí Que hay de 300 Tranquilamente No sé si tú Realmente Sabrías ver el mercado Nos vamos directamente A EVA Y así rápidamente Para ver cuánto van Esos videojuegos ¿Vale? Que no queremos Conventer a nadie Que este video No es para convencer a nadie Y nosotros estamos convencidos De que vale más la pena Un juego original Pero es para valorar Un poco el mercado Sí, sí Vamos a verlo Vamos a ver Ebai Comparamos los precios Y si alguien quiere jugarlo También Porque sabe que lo que hay En AliExpress Son repros Si queréis vamos a ver El Vampire Killer De Mega Drive Perfecto Que es un juego Pues que ya sabéis Que está bastante caro ¿Sabes? No está de cáncer Todo el mundo Y bueno Pues vamos a verlo Bueno Los que empezaron a convencer A partir del 2000-2001 Guay Pero los que empiezan ahora Están bastante jodidos Eso que vemos de 39 euros Es copia ¿No? Vamos a ver si es copia Esto tiene que ser Sí Custom game Estos son repros Estos son repros Este ya no es copia ¿En serio no vale 1599 euros? Bueno Aquí la gente por pedir Puede pedir lo que quiera No, pero hay gente que se columpia Vamos a ver este de 360 pavos ¿Vale? 499 de abajo Claro Aquí hay un problema Porque viendo lo que hemos visto En AliExpress A ver si es una copia esto No Es lo que vamos a ver A ver si hay datos Que se pueda ver Que es original Mira aquí hay más fotos Mira lo que os comentaba yo ¿Veis el cartucho Que pone SEGA dentro? Sí Lo pone en la caja Como veis Y en el cartucho ¿Veis? Sí Estos juegos Ves que no llevan tornillos Estos son originales Es una forma de detectarlo Como os comentaba Que ponga SEGA en el cartucho Este es el parador De este videojuego 360 con 23 pavos Hazle una oferta Ponle 20 533 Esto debe ser una ¿Ves que pone de China? Esto es una repro Es repro Pasa que Creo que no lo ponen A ver Esto que comentaba Chale que hay que tener cuidado En estas movidas Tío Mira, mira Si no te pone nada De momento aquí No te pone nada Aquí está atento esto Ni te enseñan tampoco el cartucho Tampoco te lo enseñan Nada Tampoco lo enseñan ¿Veis? Estas cosas de confiar Porque no hay No señal cartucho por entre nada Tres vendidos Otra cosa es que Otra cosa es que lo ponga En la descripción del artículo Ahora miraremos De esos tres ¿Tú crees que alguno habrá dicho Me cago en la madre? ¿No? Sí, sigo bajando Pedro Ah, mira, mira Pues mira Hemos encontrado una estafa Ah, no Chinese copy Quality Good quality Copy good quality Bueno, aquí lo pone Ahí está Sí, pero tienes que bajar Muy para abajo Para verlo Si eres un poco Oh, triunfado Y no lo lees No, eso le pasa Muchísima gente Sí Sí, sí, sí Hostia 18 pavos Lo compro Pero no se lo lee todo Y solo pone Hay un poco de chinese Y ya está Lo que pone Chinese Ya está Todos hemos caído En esa De alucinar ahí Y fliparnos un poco Y darle Ser de dedo rápido En el ratón Sí, sí Cuando haces algún barato Aseguraros porque En algún lugar está la trampa Vale, más cuesta Que tú miras los precios Claro Hay que saltar las alarmas Es que hablamos de 1.600, 300, 400 Y salta uno de 18 Ojo Claro, pero si Te pilla que eres No sé, que eres nuevo en esto Lo que sea Pues te la pueden meter Te la pueden meter, tío Bueno, visto el mercado Tanto de Aliexpress Como de eBay Vale Yo voy a preguntar Uno por uno ¿Qué pensáis de esto? ¿Qué pensáis del tema De las clonaciones Cosas chinas? ¿Vale? El tema de que hay que tener Mucho cuidado en la de comprarlo El tema de que si vale la pena O no vale la pena O si Mola más tenerlo original Yo viendo los precios Os digo de ya Que yo no llego ¿Vale? Yo a 700 Pago por un videojuego 600 Yo no llego Vosotros Contadle al peri Pues bueno Yo realmente A mi tampoco me da Y mis prioridades Aunque me gusta muchísimo El coleccionismo Lo primero Que no tengo dinero Para pagar esas cantidades Y lo segundo Que tengo Otras prioridades Antes que gastarme Ese dinero En un videojuego Lo que pasa Es que Como coleccionista Que soy desde hace mucho tiempo Tampoco Me gusta Tampoco me gusta Tener Juegos que son así Copia y tal Al final ¿Qué pasa? Pues que prefiero esperar A ver si sopla la flauta O si yo que sé O si más adelante Tengo muchísimas ganas De comprar O sea De jugar un videojuego Concreto Y ya lo compro en repro Pero de momento No me ha pasado Tengo tantísimos videojuegos Ahí Pendientes de ser jugados Que ahora mismo No me planteo Ni comprar Reprografías Ni gastarme la pasta En videojuegos Hiper carísimos ¿Vale? Yo no soy Un Un completista No quiero completar Sistemas Pero bueno Simplemente quiero tener Los juegos que me gustan Los juegos que Siempre he querido tener Y poco a poco Pues voy intentando Coleccionarlos Pero vamos Que no necesito Ni repros Ni gastarme tanto dinero Así que estoy servido Bien Buena opinión ¿Y tú Rin? Muy bien tío Yo nada Yo lo que Digo es que Bueno Lo perdón es Disfrutarlo El juego ¿Vale? Yo por ejemplo Sería más fan De tener un Everdrive ¿Vale? Y luego a partir de ahí Lo que comentaba antes Puedo que te hagan Mucha asión tener En tu colección Y que te lo puedas permitir Pues te lo vas comprando Poco a poco Intentando buscar buenos precios ¿Vale? Siempre siendo realista De lo que uno puede abarcar Hay gente que se lava la cabeza Comprando juegos Que realmente no se lo puede permitir ¿Vale? Eso es un problema Yo lo que les comento es esto Eso es un punto para otro vídeo Hay gente que se le va de las manos Esto Yo lo básico es jugar Si lo Tengo alguna repro Porque si me he comprado Alguna pues para Para ver como son Y tal ¿Entiendes? En fin Porque eres invicioso Invicioso Y un capitán Sparrow Pero bueno Que mi opinión es esa Lo importante es jugar Disfrutar de lo que tengamos Y no agobiarse Con querer conseguir Todos los videojuegos Y lo que comentas Está bien O sea no a querer Yo tampoco voy a quitar Hacerme un full Un full ron set Yo quiero tener de cada sistema Lo que me interesa Lo que me hace disfrutar Y lo que le tengo mucho cariño De la época O me apetece mucho tenerlo Intento conseguir lo original Pero si no Oye Siempre se puede disfrutar Como decimos Seambulándolo O en tu over drive En tu consola original Y tal Lo principal es disfrutarlo Al final lo importante es Amar al videojuego Y disfrutar con el mundo del videojuego ¿Vale? Si tienes el poder adquisitivo De poder comparte un juego Adelante y con dos cojones ¿Sabes? Pero si no tienes ese poder Que sepas que hay otras personas Otras formas De poder disfrutar Con ese videojuego Un poquito más barato ¿Vale? Sabiendo que es copia Pues vale Por 16 pavos Jugarte un Castlevania Pues que quieres que te diga Por lo menos no lo estás jugando ¿Vale? Sin importar lo que valga Si luego tú Piensas que habiendo jugado Ese videojuego Te lo quieres comprar Y quieres ahorrar ese dinero Adelante Lo vas a disfrutar También vas a tener Tu colección Y es decir Que tengo lo original Pero que está bien Al final Las dos formas están bien Y lo importante Siempre creo Que pensáis los dos Lo mismo que yo Que es disfrutar El mundo del videojuego Por encima de todo ¿Vale? Sí Bueno Disfrutar de lo que tengas tú En tu casa Porque hay gente Disfrutar hasta donde Tu poder puede llegar O sea Tu nivel de dinero puede llegar Lo que no puede ser Que digas Es que no me voy a comprar Un Castlevania Y no lo puedes Claro No lo voy a jugar Porque no me lo puedo permitir Hombre Eso es un grave error tío Claro ¿Y cuánta gente se compra Por ejemplo Un Castlevania O otro juego Precintado Gastarse un pastón Y jamás lo va a abrir Así que ni lo vas a disfrutar Porque no lo vas a jugar Y encima te has gastado la pasta Lo único para decir Mira lo tengo ahí atrás En la estantería Yo Charlie te digo una cosa Yo te pongo ahora Por ejemplo En situación Imagínate que te gastas Yo sé lo que me cuesta Ganar 600 euros Yo no sé lo que me cuesta A mí me cuesta muchísimo ¿Sabes? Pero yo me gasto Con un juego de 600 pavos Y cuando lo voy a coger Lo cojo de otra forma Que un juego de 20 No es lo mismo ¿Sabes? Yo me pongo los guantes estos De... No sabéis ni dónde Dejadlo en la mesa Porque no sabéis Y mi pregunta Y mi pregunta es Peris Ese juego vale 102 pavos ¿Vale? Y tú Por un casual Lo consigues por 30 Imagínate Que un amigo tuyo No sabe de qué va el rollo Y te lo regala Ese juego ¿Lo cogerías igual? Sí Porque sabría su valor Sí Porque sabría su valor No he pagado 600 Pero sabría su valor O sea Yo sabía que ese juego Vale 600 euros Claro No es lo mismo Por eso Por eso A mi me da a fin de cuentas Esto va El valor que tú le des A lo que tú tienes Claro Eso es Hay gente que colecciona Hay gente que colecciona Lo que le he presentado Y le hacemos un montón de visión Que me he presentado Y a lo mejor tú dirías Yo ese juego lo quiero abrir Y jugarlo tío Ya que me ha conseguido tanta pasta Pero es que eso da para otro vídeo Porque eso es diferente Y son diferentes formas de coleccionar Hay gente que compra juegos de Megalike O de otros sectores Que los tienes no o sin usar ¿Lo va a jugar? No Pero los tiene Pero es lo que le gusta Y ahí no lo puedo meter Al final la gente tiene que hacer Lo que le dé la gana Pero hombre Es que igual Igual no son jugadores Son coleccionistas Claro Y no ven No ven los videojuegos Para jugarlos Los ven para coleccionarlos Es como yo que sé Como si en vez de coleccionar videojuegos Pues coleccionases Relojes Pues no te vas a poner Todos esos relojes En la puta vida Pero Pero los tienes Y te gustan Y los tienes ahí Y bueno Pues ya está Pero yo me marco Como coleccionista Y tengo juegos Precentados Que no voy a jugar jamás ¿Me entiendes? Y yo también Los he comprado Solo porque están Precentados Que juego Muchísimo videojuego Pero los tengo Precentados Muchos De hecho me he comprado Zelda P2DWin Ahora presentado Pero yo no me lo he pasado Y ese juego No se va a abrir En la cuñita de la vida Por lo menos yo no lo voy a abrir Yo me he conseguido coleccionista Y también jugador Pero claro Es que son diferentes Tipos de coleccionistas Que podemos estar aquí Haciendo Cinco horas Hablando del tema ¿Sabes? Hay gente que te ira O vaya mierda Colección tiene O es que no lo tienes Precentados Y gente te ira Yo es que los quiero para jugar Y solo tengo cantuchos Y entonces para mi Al mismo nivel de coleccionista Al mismo nivel Eso es lo que yo te digo Cada uno debe valorar Y amar lo que tiene Y ya está Eso es Eso es lo básico Bueno Chavales yo creo Que ha salido un video Bastante guapo Ha sido un placer enorme Estar con estos marcas Como Charlie Boy Games Como mi amigo Rin Pedro Creo Lo suyo sería Decirle a la gente Si le gusta este Este trío Tan vicioso Que lo ponga abajo En la caja de descripción Yo creo que sea lo suyo Y podemos traer más temas Eso es Que lo quieren ver juntos Que lo pongan Y podríamos Hacer alguna Si la gente ha disfrutado De esta pequeña orgía Pues oye La repetimos sin problema La vez que haga falta Esta ensalada Que hemos hecho aquí Lo importante es ser Unos viciosos Eso es lo importante Viciar, viciar Bueno señores Eso va dentro Un abrazo fuerte a los dos Y nos vemos en próximos videos Hasta luego señores Deu Un abrazo canallas Deu Agur Bueno gente Pues hasta aquí el final del video Creo que habéis disfrutado Del contenido Y de la compañía Con Perita Y con Charlie ¿Vale? Aquí abajo os dejaré sus canales Por si no los conocíos Y os queréis pasar por Sus canales Y saber su contenido Que está muy chulo De aquí os lo digo ya Y nada Espero que habéis disfrutado Como os comento Con este video Esta pequeña charla Que hemos tenido Entre coleguitas ¿Vale? Sobre este tema Sobre este tema Que es el tema Pues de coleccionar Y de la repro Sobre todo ¿Vale? Un tema que Me interesa saber Que opináis vosotros Ya que bueno Un juego Si no lo podéis tener En el original Pues hay otras opciones Para disfrutar de él Como bien hemos hablado aquí Pues de la emulación O se ve el drive O esas repros Que hay en Aliexpress ¿Vale? Que puedes tener Esa repro O puedes tener Es un multi Con esos cartuchitos Con muchos juegos dentro A un precio Bastante asequible Y el cual no nos impidirá Pues disfrutar Nuestra consola ¿No? Muchas opciones Y muy buenas todas ellas Lo importante es disfrutar Del juego Y ya está Y ya está Si poca pasta Y nada Si os ha gustado Esta sección Y la acompañada Hacedme saber Por aquí en los comentarios Vuestra opinión También me interesa Del vídeo Y del tema Este del coleccionismo Y las repros Y nada gente Nos vamos viendo aquí Por el canal ¿Vale? Un saludito Chao